Saludos mi querido patrón, primero que nada que gustazo, este sillón requirinable, masaje en los pies, me están quitando los callos de los dedos del pie por fin tomando, hasta en su cajita un Brandys torres 15 bien cómodo aquí, caliente, bueno que hace calor más bien, ventilación, luces de neón, lo bien chido aquí en el, en este espacio, como se llama este nuevo bar que tenemos aquí en la condesa, pues quise de llamarlo igual Changitos Bar 2, así se llama, así es oye y por cierto, como te portaste ahora en todo este tipo, pues ya veo usted que estamos trabajando, este ya ve que usted me dijo que me reportara cada que hicieramos podcast porque luego hablábamos de tonterías, si, y yo le quiero pedir una disculpa aquí públicamente que la verdad que no cumple con el contrato de su, su otro asalariado, que ya ve que siempre que hablamos de un tema que usted nos dice que hablemos de videojuegos, usted se dará cuenta que él es el que se desvía siempre del tema, si claro, por eso yo empecé en serio porque quería pedir una disculpa patrón, o sea no puedo ser este, como siempre echando despapalle, porque ahí está con nosotros el patrón, que onda chavos, bienvenidos una vez más a la taberna del gamer, perdón, perdón, perdón pero escuchen, hasta botana como crojean, si claro, quise venir a supervisar a supervisar todo este relajo y pues, vámonos de lleno al tema que nos chunche, no, nos, ¿cómo es en los trincha, nos truje chencha o cómo? pues ya no sé, como tú quieras decirlo, ya sabe que usted es el patrón y pues la verdad, el tema de hoy no tenemos negra, no, no es cierto, no, vamos a hablar de, de, de juegos y películas que empaitearon y hemos estado esperando, y hemos estado esperando hasta la fecha pero bueno, vamos a iniciar esto, ¿qué es? ¿lo quiere presentar usted? pues sí, claro, no faltaba más, claro que sí, esto es la taberna del gamer y aquí inicia no, 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 venga usted, siempre aquí vamos a decir los dos ¡ah, los dos va! esto es la taberna del gamer y aquí ¡iniciamos! Bienvenidos a la Taberna del Gamer, comenzamos. Déjame decirlo mientras, no todos los días, perdón, perdón que me aleje del micro, pero no todos los días tenemos estas bebidas, con el patrón changueto, y cuéntenos antes de empezar en el tema, cuéntenos, como le ha ido en sus conferencias alrededor del mundo hablando de los videojuegos, usted es una eminencia ya, por qué no le mandamos una carta al señor Gus Rodríguez que lo reconozca como su hijo putativo, él quería, pero pues no es que luego de repente él me quiere tener nada más aquí, pues no, a mí me gusta viajar, ya sabes, por eso no estoy casi aquí, usted ya conoció a Hideo Kojima, a Yamira Yamamoto, a Chimi Hinkami, a este, ¿cómo se llama los de Xbox? ¿Usted los conoce? A los de Xbox, a chinga, no, a los de Gears, a Clip, y este, Roger, ¿qué? ¿Ferguson? Ferguson, Ferguson, el, sí claro, el, ¿cómo se llama el mandamas? Que nos echamos apenas unas chelas, este, mmm, Roger Santo que se me dice, estaba dando la peda que se me dice, este, también conoce usted a, este, menos a los putos de Miyamoto, a los, no, 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? Esos, esos ya deberían de estar extintos, esos dinosaurios ya deberían de extinguirse, y fíjate que algo bien raro es ese tal Hideo Kojima, ¿no? Es, la verdad es muy rarísimo, muy, muy rarito, ¿está bien dicho rarito o rarita? Yo creo que las dos, es rarita, es, es, si nada, es como, está como medio fumado, está medio, parece que cuando crea el juego se echa un churrito, pero el tipo sí, como que sí se le va a la banda, como que en el churrito le pone marihuana, cocaína, metafitamina, todo, todo, no, no, y, y hace gastar a los estudios una barbaridad, y sobre todo en su último juego, Death Stranding, que al rato vamos a hablar, ¿no? De, de ese juego que también quiero vivir, no más, no más falta que en el feto que sale ahí, porque según es este, hoy sí, eso es el feto, ¿no? Sí, o sea, no más falta que sea el este, el Naked, ¿cómo se llama el de Metal Gear? ¿Naked Solid? No, Solid Snake. No, Solid Snake. Sea el, el chavito. Sí, no, es una precuela de Metal Gear. No, y es que de plano, bueno, ahorita vamos a hablarlo, pero Death Stranding le preguntas que de qué se va a tratar y no sabe ni siquiera. Ni Guillermo del Toro. No, menos. Menos. Guillermo del Toro dice que es una referencia a la hora marcada, a la hora marcada, ¿se acuerdas de esa serie? No. ¿No se acuerdas de esa serie? No me acuerdo, a ver. Era una historia, era una historia, no, era una serie que salía, ¿se acuerda que en el 2 antes, después de las 9 de la noche, en el canal 2, habían series de cómicas? Ajá. Como el Calabas. No, porque este era del 5. No, aquí como Anabel, como este, de verse en cuando. Ah, ya, 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 como Cándido. Ajá, sí, 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 de esa época. Y este, y hubo una, una, como papá soltero, no, papá soltero sí salía a esas horas, a las 10 de la noche, no recuerdo. No me acuerdo, está muy llamada. Pero había una serie de terror, de hecho ahí fue este, creo que Guillermo del Toro sobresalio, que este, se llamaba precisamente La Hora Marcada, que era de terror. He escuchado, pero no me acuerdas. Y estaba muy buena, porque era una de las series mexicanas muy buenas de terror, o sea, siempre, sus dos, su, su principal actor, o su, como si podemos decir, su actor, su representativo, su icono, era que siempre salía la muerte, pero era una mujer de negro, vestía toda de negro, blanca, blanca, así toda pálida, esa era la muerte. Siempre salía, siempre salía, al final de la serie, cuando iba a terminar, siempre salía ella, con una receta, y ahí se acabó. Oh, vale, no, no recuerdo, pero. Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena, muy bien. Dime, bueno, quiero dejarte, ¿cuál vamos a, cuál va a ser el tema del día de hoy? Pues ya hablamos de, de esos juegos, de esas películas, eh. ¿Que somos hypeados? Que nos tienen bien hypeados, que han anunciado, o no han anunciado, pero, o sea, se ha llegado como que a prácticas, pero nunca se han hecho realidad. Hay muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una que sí valió gorro, que fue Dragon Ball, y hablo de, este, Live Action, Oh, sí. De este actor, que salió en Guerra de los Mundos, Guerra de los Mundos, sí, claro. Tengo un juego de su nombre ahorita, este, algo de, eh, tiene un apellido medio raro, eh. Sí, es muy raro su apellido. Chadwick, o Che, o algo así. Algo así, este actor, hizo la de Dragon Ball Evolution. Evolution, porque. Que era como que la propuesta, sacar más películas de Live Action, al estilo de Dragon Ball. Pero la verdad es que fue un asco. Sí, definitivamente. Esa parte como de High School Music, y ahí, no sé, como que no, no me agradó nada, la verdad, porque hizo eso. Y el piccolo, el piccolo, fue una basura, fue una mentada madre. Sí, no, hay películas muy buenas, por ejemplo, hay una, que no han sacado un juego como tal, que me agrave, de la película, hasta se me encantó la de Godzilla. No la del 2000, sino la más reciente, 2000, que es, 2015, 2014, más o menos. O algo así, como 3, 4 años. Así es, que fue una, para mí fue una muy buena película, de las pocas que se pueden rescatar este tipo. ¿Te gustó más que la que salió en el 98? 2000, 2000 Godzilla, porque de hecho se llamaba la película en la que se llamaba Godzilla 2000. No, pero la que sacó, ¿es Japón? No, la que sacó, no, 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 en Nueva York, no. Sí, de los 2000, no, es de los 98, no. Bueno, yo, yo la tengo catalogada como Godzilla 2000. Ah, ok, bueno. Que salió en el 98, 99, finales del 98, 99, pero fue catalogada como Godzilla 2000. Una porquería, ¿no? Este, la verdad es que no me gustó para nada, que salía, que fue en Nueva York, y dentro de, debajo de Nueva York, en el metro, estaban los bobecillos. En el Madison Square Garden, para hacer esas cosas, estaban todos los bobecillos de Godzilla, y parecían así como de los el Raptor, o sea, bien fumada, bien marihuana la película. No, la verdad es que es un asco de película, pero no teníamos más en ese entonces, ¿no? Sí, claro. Estaba de poquito especiales, era buena, nada más clase. No, pero si la comparas con la Godzilla que acaba de salir, no. Obviamente, no, la chingona. O sea, respetan todo, todo este, este, centro que es el origen de Godzilla, ¿no? Este, como es, como nace, que es un, lo mencionan como un tipo dios, ¿no? Un titán en la tierra Y la verdad me gustó mucho Los mutos El enemigo con el que se enfrenta También muy bueno Y la verdad es que yo esperaría un juego de esta película Y no ha salido, y eso que ya va a salir la siguiente película Que es Godzilla The King of the Monsters, el rey de los monstruos Y también se ve muy buena porque va a salir otro de los enemigos Principales De japoneses, ¿no? ¿Cómo les llaman en Japón a estos monstruos grandes? Algo de Sí, 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 los Te voy a decir mutos, pero no No, no, algo de Cayus, 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 algo así Cayus, algo así Japón tiene como que esa Así como nosotros tenemos el de muertos Que la, este, ¿cómo se llama? La muerte Eso es lo que le ponemos a nuestra picardía mexicana Los japoneses tienen así como que sus fantasmas También son grotescos Son de miedo Y pues ellos también tienen esa ideología de los monstruos, ¿no? De los cayus Yo según yo son cayus Algo así Y este, son de estos, este, seres gigantescos Que pueden salir en cualquier momento A hacernos la vida imposible de los seres humanos, ¿no? Sí, claro, digo A Japón le gustan mucho esa onda de cosas gigantescas Los mechas también Son muy populares allá en Japón Por eso ahí les encantó Titanes del Pacífico De hecho, fue como un tributo a Mazinger Z, yo creo Híjole, no Yo vi la 1, no alcancé a ver la 2 Pero muchos la hablaban por los efectos gráficos Que la verdad está muy buena En efectos A ver, aclaro Escucha y árbol del toro Está muy buena en efectos gráficos Pero en historias está muy del nabo Mira todo ese tipo Mira, bueno Yo ¿Cómo dices tú yo? De mí, de mí Ah, de mí, perdón En la opinión mía de mí Bueno, en la opinión tuya de ti Porque estoy ya Mira, además Y de Nightmare Mira, ese tipo de Fíjate, ahí te va algo rápido No me quiero desviar el tema Pero Yo siempre digo Yo no sé qué tanto le ven a la historia A un juego de ese A un juego, eh A una película de ese tipo Sin Como que ¿Cómo que tú? ¿Qué esperas de una película palomera De muchos efectos especiales? O sea O sea, no sé Como que un juego de Un juego Ay, güey Una película de superhéroes O esas palomeras Que tenga una buena historia, mi güey Porque, pues, no O sea, no siento que esos son No son como de esas O sea, como que No esperes Una buena historia De ese tipo de películas Que no lo van a tener nunca No, la verdad es que Es una película A la salida de la Mentalidad de algún güey Todo chairo Pues fue Guillermo del Topo Por ejemplo Pero él es director, ¿no? Él No creo que él haya escrito La película y todo No, pero tiene Pero él Me imagino que supervisa el guión Por eso es el director Pero a él le gusta Este tipo de cosas Porque Ha hecho películas Por ejemplo Otra película que hizo él Creo Me equivoco Ahorita me lo corregirás La de La forma del agua Ah, sí Que se me hizo Yo la veía más ingeniera Para una película Porno Sí Para lo que fue No la he visto, güey En sí Sale una vieja ¿No la has visto? No Sale una vieja Que es De limpieza Y ella rescata Y ella rescata Al monstruo Del pantano Es este güey Considerado como un dios Y tiene poderes Él te puede Con una herida Este Puede salvarte De la muerte No sé por qué diablos Pero vive en el agua ¿No? Y esta chava De alguna manera Se enamora de él Y él se enamora de ella Y hacen la forma Buscan la forma Yo creo que a lo mejor Por eso se llama La forma del agua La forma de que en el agua Ella y él Así arriba Arriba Ajá Ah, malditos Más ella que él Y fíjate Quizás creo que yo no la vi Porque Mira yo Qué bueno, eh Qué bueno Porque yo la estaba La vi con mi sobrina Y preferí pararla Porque cuando llegaron Esos momentos Dije Ay, cabrón Así como que tú no veas Ajá Como esas escenas ¿No te acuerdas? Así de que Igualmente Entonces Pueblo De películas Que las estábamos viendo Y pasamos unas escenas Así medio Pueblo Y así Ay, ay, ay Déjale pausa No ¿Sabes por qué no la vi? Porque Pasaron muchos Bueno, había muchas páginas Y videos Y cosas así Donde pasaban Exacto O sea, literalmente Al lado de esa De la forma del agua Unos videos De 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 Que eran Australianos O rusos Que hicieron un Como un corto Ajá Años antes De que se hiciera La forma del agua Y es exactamente igual Ah, eso sí no lo sé Te desconozco El dato Está muy buena esta botana Pero la verdad es que La película Si la ves Es una película dominguera Y si no La se acabó Y yo juraría Que no la se iban a acabar La botana Ah, sí Pero la verdad es que No te pierdes de nada Si la quieres ver Vela bajo tu propia responsabilidad Y con quien la vas a ver ¿No? Yo no la vi Porque Pues sí Ya lo vi Y no se parece No Es idéntica Al plagio del otro Ah, no Eso sí no sé La verdad No te la Vea, ahí checalo Hay un cuarto Que hicieron ¿Eran rusos? No recuerdo bien La verdad te desconozco El dato Pero este No mames Es igualito O sea, nada más Ahí medio le cambió Lo maquilló De Grisgo del Toro Y lo demás Es exactamente lo mismo O sea, que ni siquiera Fue algo original Yo me imaginaría Que fuera algo original No, de hecho Hubo mucha controversia De Guillermo del Toro De plagio De plagio Y nada más Tuvo bastante fuerte Puto Ya ni eso tiene Pero bueno Ya regresando al tema Ya no hay que darle Importancia a esas peliculillas Feas Es como esos canales feos Que Que sienten que su consola Es la máxima Sí, sí Y son putos Y son putos Sí, sí Oye, pero dime Bueno, dime Que esto es una película Ahora ve un juego Que estás como hypeado Y dices que no sale Híjoles Este No sé si es mucho pedir De mi parte Pero Gears of War Pop O ¿Cómo se llama? Gears Pop Que fue anunciado En el E3 El año pasado Para este Móviles Gears Pop Gears Pop Ajá Que era de los Funkos Estos monitos Funko Si los has conocido Los Funko Pop Sí, claro Que iba a salir un juego Así de disparos De Gears of War Y ahí También me emocioné Porque salía Este Dom Que ya Ya sabemos Todo el mundo Que falleció En Gears of War 3 ¿No? Dio la vida por Marcus Sí Ay, es bueno Ya tiene un chico que sale Ya no sé tanto spoiler Así es Y este Y Gears 5 Que bueno Ya no estoy tan hackeado En Gears of War 5 Solamente por un pequeño detalle ¿Cuál? El historia ya no se basa O ya no se centra En Marcus Ni todos estos personajes Icónicos de la saga Sí, ya es como que Son sus hijos ¿No? Sus hijos Tú ya que jugaste Gears of War 4 Ya más o menos Le probaste conmigo Este Ya ves que la historia Se centra Sí sale Marcus O sea es que Sí o sí Sale Marcus Pero se centra En su hijo En la historia Se centra Y no solamente En su hijo Sino en este ¿Cómo se llama este? La morra Que al final Es parte de la ¿Cómo se llama La mala? De los anteriores Gears Ay, sí, sí La reina Ya se me olvidó De los locos Mirra 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 Supuestamente La chava que sale aquí Que es este Es su hija Es su hija Exactamente Spoiler Tiene el símbolo De los locos Entonces Se supone que En el Gears 5 Ella se vuelve Como la nueva Reina Mirra Es que mamá La reina Mirra Fue un día Un domingo Fue a la casa De Marcos Phoenix Hicieron el amor Y nacieron Ah, no es cierto No Y si es así Ya me hiciste pensar En qué momento Es que sí O sea, como de un humano De un ser humano Va a salir un locos A lo mejor nos faltó Porque fue de un humano Porque ya tiene forma humana Nos faltó una precuela En la cual De donde nacieron los locos Y porque la reina Mirra Era completamente diferente A los locos Sí, era como más Tiene una apariencia humana Más humana Aunque Una apariencia Una apariencia Pues no dejaba de ser Locos físicamente ¿No? Sí, claro Entonces Esa es la que estoy esperando Y que hubiera anunciado No sé si tú recordarás Hubo un momento de hype Justamente en el Gears 3 En que iba a salir Una película De Gears of War Ajá Y sigue Y sigue en prácticas Pero la verdad es que no sé Ninguna Porque el otro juego Que estoy esperando La película Y nada más Nada que sale Es la de Spinter Cell Imagínate De un juego Del 2005 Que era La teoría del caos O Chaos Theory Ahí en el videojuego Cuando también salió El videojuego Sale una parte Que se ve El traje de la película Y sale el traje de la película Pero Es la fecha que no sale La película De veras Spinter Cell Esta O esta Comería Ubisoft Ya lo No sacaba nada No Supuestamente Están como Contando Pinceladas Pinceladas De que va a salir Otro Spinter Cell Muy bien Muy bien Sí Y esta película De hecho ya se habían hecho Pláticas Con el actor principal Que era este actor Que salió De En Batman Este Tom Harvey Tom Harvey Para no decirte Salió de Bane En la película De Batman La última En la de El caballo de la noche Aciendió Tom Harvey Ya le habían dicho Este Que sigue En camino A la película De Spinter Cell Y este iba a ser Sam Fisher Tom Harvey Oh Muy bien Muy bien Pero Eso fue prácticamente En el 2017 Tiene que llevar todo tiempo Pero así ya se la mamaron Ya Pero imagínate Si la película Fuera desde el 2005 Y ya se tardaron mucho Y hay quien dice Que Spinter Cell Saldrá hasta el 2020 Pero Pues ya estamos Casi a mediados Del 2019 Nomás Nada Bueno Fíjate que de mi parte Vamos a empezar Con un juego Que La verdad Yo en esta manga Quién sabe si salga O si sale Para Play 5 A ver Yo le O sea Tú si crees Que va a ser un Play 5 Si claro Si claro Ahora que Si no O sea Si tiene La pregunta es A ver Te hago la pregunta La pregunta es Bueno Si estoy de acuerdo contigo Si va a haber un Gil Un Gil Maldito hype Si va a haber un Play 5 La pregunta es ¿Cuándo? Ah Bueno Es muy pronto En este año Si A lo mejor hasta lo anuncian Pero no O sea Uno o dos años más Pero de que va a haber Play 5 No sé si ya me iba así Pero Va a haber Ajá O sea Eso Estoy casi seguro Va a haber un Play 5 Digo Es que si nos entendemos Que la muerte de las personas Ya es que Que a lo mejor ya es la última Que viene Puede ser la última Me decían que esta era la última Sí No Ya se la mamaron Pero no O sea Yo siento que ya la que viene Es la última Va a haber una transformación Va a ser todo por Es que no sé ¿El streaming? Vía streaming Y hay muchas On demand On demand Y donde ya las Ya no necesitas tener una consola Sino Del servidor Te mandan el juego Y creo que el culpable De todo esto Perdón que interrumpa El culpable de esto Fue el anunciado De Google Ajá ¿Cómo se llama esta puncha? Ya no me acuerdo Pero sí Exacto Ay cabrón Entonces ahorita Lo investigamos En lo que sigues Ah bueno Digo que este juego Que la verdad Yo no siento Y su creador Es más Ni saben Como ya lo dije Hace un rato Ya saben de qué hablo No saben ni de qué chingado Se trata Es Death Stranding La verdad Este güey Yo siento que Habla como que atorado No sabe para dónde Chingado va el juego Aparte de que Yo no me imagino A los ejecutivos De Sony En decir No mames Este pendejo Qué pedo Estamos soltándole Mucho dinero Cuánta razón Tenía Konami De haberlo dejado De haberlo corrido Y no Ya nos la ensartamos Porque se ve que Nada más Taga mami Mami Dinero Y nada más Nada La verdad es que yo Muchos alaban A Hiroko Jima Y más los fanboys Y la verdad es que Le vio Y no le vio O sea Es que tienen Entregas chingonas Aparte de Metal Gear Una entrega chingona Creo ¿Sallying Hills Son de él? No creo Yo iba a ser el último Que lo cancelaron Pero no El PC No ¿Sallying Hills? De hecho Hay un juego Nada más Aparte de Metal Gear Hay un juego Que él No sé si fue El director O productor Que tuvo un mediano Éxito Se llama Budokai Para El grupo de Pants Pero ahí en fuera Puro meta Bien Entonces Cuando Un A un productor Que nada más Se basa en un título Y es Exitoso en ese título Pues No le puedes Darle mucha confianza A que tenga Otros éxitos Y claro Entonces la pregunta Entonces la pregunta es ¿Hacia dónde va Death Stranding? Porque Hasta donde nos dejó El último piso Kojima Fue Sabi Hill Como un prototipo Y luego Él está enfocado Y fue su obra de arte Metal Gear Eso nadie lo va a negar Pero Como Creador de videojuegos Como productor ¿Qué más nos estás ofrecinando? La verdad es que De hecho también Así lo hicieron Y creo que supieron hacer Buena venta El Linde de S3 De Gears of War Y Spencer ¿No? Este ¿Cómo se llama? Bill Spencer Ah pero Bill Spencer Es el Nada más de Microsoft Ahorita No pero Ellos dos surgieron De este Grupo de trabajo De Gears Con los creadores Al final de cuentas Clint De Sysky Y este Ah no Ferguson Porque No este Bill Spencer No 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 Perdón Perdón No este Era Ferguson Ferguson Algo así Y De Sysky Si es de Gears ¿Qué hicieron? Hicieron su trilogía de Gears Y dijeron Ya no hay más Aquí se acabó La La Nuestra historia Hicieron un juego ¿No? Y les fue bien mal Es decir Les fue mal Pero Perdón En esto de Gears Dijeron ¿Sabes qué? Esto Hasta aquí acaba la historia de Gears Y alguien más Un tercero En la compañía esta De Coalition Dijo Yo te los compro Junto con Microsoft Pero yo te compro Los derechos de todo Gears Me los vendes Y yo creo otra historia ¿Qué dijeron ellos? Pues es de mi propia compañía Háganse pegos Con el pinche fuego Ya se nos acabó La creatividad Ya se nos acabaron Las ideas Háganlo Que se les pegue La chingada gana Y cada quien tomó Su camino Y les está Yendo bien A uno de ellos Con esta compañía De Fórmula La compañía de Coalition Se llama la compañía Exactamente Sí, claro Pero te digo que Habría regresando Hablando de Stranding Siento que no mames Es de pinche Hideo Tan solo ¿Cuánto le va a haber costado Contratar o cuánto le va a pagar A este Norman Reedus? Exactamente Por proyecto Y eso nada más por Y eso nada más Por prestar su cara Pues sí, digo Me imagino que él está haciendo La captura del movimiento Con su cuerpo Y cosas así Pero no mames Ese güey si está Pero si tú fueras Norman Reedus ¿Tiene interés de desmadres? O sea Hacer esas pendejas De salir desnudo Obviamente No Pero es que Es parte de su vida actoral No Porque si tú haces un papel Tienes que Si tú eres Muy profesional Tienes que Pero yo Conociéndolos A los actores Siempre O sea Para escoger Hacer un papel O hacer una Una actuación De una película Siempre he escuchado O hemos visto De que Pues tengo que leer el guión Para saber si me conviene O no me conviene O car ¿Quién es el director? Ajá Entonces así como que dices A ver güey ¿Cómo este cabrón Aceptó hacer esos pinches Cortos O bueno O nada más prestar su cara Para esos cortos Sin saber el trasfondo Porque yo creo que ahorita Ni siquiera Ni Guillermo del Toro Ni este pendejo De Kojima Saben de que Se va a tratar El puto juego Ya no que Kojima Lo está haciendo No Está bien cabrón Ya tengo tiempo Tiene desarrollo Y no ha mostrado Ni madre Igual le espero Hasta ver si no Termina cancelándose Esa madre Y lo mismo Pasó con Silent Hill Bueno Pues fue aparte Porque fue el Se pelea Sabes que Ya Se pelearon Y pues a la chingada Cada quien Y pues canceló Nome mecánicas Y ya me veo Me recuerdo un puto Que vive De la compañía de Kioto 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 De la compañía No es que no puedo decir nombres De Kioto Ah de Kioto De Kioto De ahí nació ese wey Muy bien Y pues En la chingada de películas Que serio Vamos a ver Una pero Por ejemplo Espero Bueno si Hay una película Y si es de videojuegos Que espero La ando esperando Desde hace mucho tiempo Que nada más sacaron La una y dos Y como no funcionó La dos Pues la tres Nada más no se pago A lo que me falta La película fue muy buena La uno La uno La dos Ya no tanto No tanto Pero si nos quedó Una de vez Una tercera Si de hecho Una que se reivindicara Esta película Lo que la verdad Es que si fue muy buena O sea después De los fracasos Que hubo De las Esos fighters Que fue una porquería Con Jean-Clob and Dan Este Todos los que pegan Al igual que las de Resident Evil Creo que son mejores Los Los animes O como podríamos decir Estas películas de Resident En caricatura Ah que es en Este Si en animación En animación Que las De esta chica ¿Cómo se llama? ¿Qué? Este Si me da la nombre Es actriz famosa Que está haciendo Las de Resident Ah la Mila Jojovich Mila Jojovich La verdad es que Está Nada que ver Con la historia De Resident No sé Por qué Capcom Me sigue prestando El nombre Cuando no respeta Nada de Por el dinero Pero es que Mira La única La única Película Que pegó Y que nos gustó A todos los fans Y que pensamos Que de ahí Iba a surgir Mejores cosas Fue la 2 ¿No? En Raccoon City Con Nemesis Que fue un Nemesis Patético Pero Pero vimos A una Jill Ballandine Que todo el mundo Quería ver Ay me enamoré De esa mujer Y ya después En la siguiente Película Sale Chris Redfield Todo un Mamarracho Y con Claire Redfield Que también No fue sobresaliente Ni Ay ni el Chris Redfield No mames Era el wey que hizo La de Breaking No la de Prison Break No man La verdad es que No tengo nada En contra de él Pero Entre todos A un Chris Redfield Lo más reciente posible Pero su papel ¿Te das cuenta Cuando un actor Es malo Y él no hizo Un mal papel De Chris Redfield ¿Estás de acuerdo Conmigo? Ajá Sino más bien Como que El papel O como se puede decir El guión De este personaje Estuvo mal hecho Al igual que El de The Killer Al igual que El de todos El de todos Aquí el único Protagonista De COC Era el de Alice Sí Que era Mila Yulevich Ajá Ya en fuera Todos valieron madre Inclusive hasta el Wesker Acabar pronto Sí La verdad es que No Lo hicieron mal Muy mal Y pues un tache Para ellos Pero este Gracias a Dios Ya no hubo más entregas Creo que fueron Seis o siete Si no mal recuerdo Como siete creo Y este Ya Es que en la última Se salió El ¿Cómo se llama este pendejo? El William Levy No mal William Levy Exactamente Pero Cuando lo anunciaron Iba a salir Todo así No mames Va a estar bien cabrón Este wey Y nomás sale como ¿Qué? Sí, sí Cinco o diez segundos Y se la verga No mames Como cuando Pusieron la de La de Monster Inc No La de Cumbia de Go O la Cumbia de Go Que no salí ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el minuto tal Ahí se ve mi playera Es mi playera Soy yo Igual que este De Monster Inc El Wazowski Salgo yo Salgo yo En el comercial Y no estaban por cualquier Momada Y sale en espaldas No Ni siquiera se me da igual Este wey O el código Marderbar lo tapa la cara Ajá Ya imagino A William Levy Vamos a entrar en acción Y él apenas está actuando Y no Ya terminó Gracias por participar Ven por tu cheque Por tu cheque Y ve tal Sigue haciendo novelas Así es Así es esto de los De esta película De Resident Que la verdad Espero yo Que ya no saquen más No Los De estas series De caricatura Que han sacado Muy buenas Yo vi la última De que es Regeneration Regeneration Con Clay Redfield Sale Clay Redfield No Sale No es cierto Leon no Sale Leon Y hace pareja Muy buena Porque hace pareja Con Chris Redfield Si es cierto Guiada Wong Si no mal recuerdo No me acuerdo De Ada Wong Y se enfrentan Al final Contra Tres o cuatro Estos Señor X O como se llama Mr. X Ajá La verdad Se pone chido La batalla Oye Hablando de Mr. X Ah es que no vamos a leer El tema Du ¿Qué tal Te pareció el Mr. X De Resident No ha llegado Con él No Te lo olvídalo No ha llegado Ya lo vi Ya lo vi En videos Pues se me parece De la película Pero Sabes que no gustó Como que le ponen Gabarona y sonreo No mames No Y no has visto Los mods para PC En los mods para PC Ya desnudaron A la Claire No mames Y de verdad Que está muy guapa Sí claro Está muy buena Espero lo veas Que muy buena Que la Claire O el juego Los dos Los dos No Es una verdad 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 Tiene sus altibajos Pero Es una verdad Una verdad De arte Pero poco rescatable Sí claro 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 Ay este Y pues salud 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 Porque no hemos hecho salud Oye Ya casi ya nos vamos Ya casi nos vamos Y no hemos hecho salud Maldita sea Ay gracias Mi querido changuito Por traerme aquí Ya estaba cansado De estarse grabando En la calle Y en plus Oye Porque A ver La linda Dime algo En el bar que me mandas Con el changuito Porque él es el que maneja Y me lleva allá ¿Con quién güey? Con el Perdón Con el quefe Ajá Es el que maneja Me lleva en su buchito Sí claro Y que esto tienes que empujar Porque se les para ¿No? Bueno A mí siempre se me para Pero no con él No con él Aclaro Este Ahí donde nos mandas No es tuyo ¿Verdad? Se ve muy descuidado Ah pero ven Sí supongo que No no Yo te pregunto Es que mira A mí me Acá Pero pero Es secreto Ajá Te mando Ah o sea que Otra vez queremos Este Esconder el nombre De esta persona No Me refiero Que la persona Esta No se entiende Que el lugar Donde nos mandas No es cuyo Ah que Obdilo Pero digo Tu nombre Clave Ya sabes Este Ya habíamos inventado Un nuevo Utilicémoslo De nuevo No creo que se Me acuerdo Efraín Efraín Kefraín Kefraín Este tal Kefraín Ajá Me cae gordo El Kefraín Por eso nos mandas A ese lugar Ya decía yo No pues una vez Tuvimos que grabar Hasta en la calle Estaban sentados Allá fuera echándose Su chelita Bueno Él no Él no Porque Él su leche Y su chocote Sus triquetraquis Con todo respeto Y él mismo Él mismo Se quemó en su canal Él lo dijo Yo No salió De mí Es más Yo ni di el video Tú me dijiste Ay que Yo si digo las cosas Como son Por eso mucha gente Me odia ¿No? Tú me dijiste O sea Digo lo que pienso Este sí Claro Pues si lo pienso Porque es mío Mío de mí Y de nadie más Porque es mío Tú me dijiste Que viste un video En el cual Él dice Que menciona Que 50 cosas Sobre él 3 cosas Sobre él 30 Cosas sobre él Y una de ellas Menciona Que le caen gordos Los borrachos Y que no le guste Que estén tomando ¿No? Y la vez Al chavos Si él No le gusta Que tomen A ver En todos los podcast Que hemos grabado Y que el güey El güey Si según no le gustan Los borrachos Si no le gusta tomar ¿Por qué va el podcast? ¿O qué se imaginan Que están tomando? Yo güey Sí Ahí dejamos la película La pregunta al aire ¿No? ¿Qué se imaginan Que están tomando? Obviamente vino Como el de ahorita Y podemos subir una foto De lo que estamos tomando 100% seguro Que no es brandy No es tequila No es vodka Es más Son bebidas en el cuerpo ¿No? Es más Son bebidas en agua Sí Puro Dice que va a un rancho Que se llama Zacarías Sí En Zacatecas En Zacatecas Y que va a comprar Sí Y que te dice Que él Que a la larga Se acostumbra ¿No? Exactamente Ahí es De ahí mero es De ahí mero es Sí, sí Claro No Es que O sea Para que me preguntes Cosas que ya sabes ¿No? O sea Para confirmar Y que le gustan más Los de cabra Pero que también Se llevan a su buena Dosis de cabro De cabrón De cabro No De cabrito De cabrito Sí Llega el cabrito Y toma Sí, claro ¿Cómo yo te mando ahí? No, no, sí Pero yo que culpa tengo De las De las De las ¿Cómo se llama? De los pecados De los demás Chavito, por favor ¿Qué? Pero bueno Entonces ya para Terminar este podcast O una última película O un último juego Que tú esperas Y que más no va a salir Oye, ojalá Ya mencionamos Guil, ya mencioné Splinter Cell ¿Qué te parece The Last of Us? Oh, papá Excelente No veo otro juego No veo otro juego Otra película Que quiera ver En la pantalla grande Pero por favor A ver, a ver Es una película La película que según Estaban haciendo De The Last of Us O The Last of Us 2 El juego Este, no The Last of Us 2 Ya es un hecho Que va a salir Sí, claro La película Aunque la verdad Creo que así como está La historia del Cool Go No le hace falta A la película Perdón A lo mejor Claro que no Y ni a uno Bueno, ni a muchos Pero ya sabes No, hay juegos que sí A lo mejor No sé Si nos gustaría Si nos gustaría ver Una película Pues sí, claro Pero Porque como que nos quedamos Este ¿Qué pasó en el día E? ¿Qué pasó en el día C? Hay muchas cosas que no No sé No, están como cargos sueldos Exactamente A lo mejor Ahí como Cómo llegaron a ser Pero no En la película Definitivamente Ahí no te lo van a explicar Porque como es una audiencia No solamente Para los gamers Es para Por eso No creo que te van a explicar Qué chingados pasó en el juego No, no, no No en el juego Solamente hay que sacar Un juego Por ejemplo En la película Sería muy bueno Que te explicaran Por qué llegaron a ser Cera es el planeta ¿No? Según yo Cera es el planeta Donde están Sí, porque no es la Tierra ¿Estamos de acuerdo? Tú Usted es el señor videojuego Según yo Es donde El 2000 para atrás Ah, perdón Cera es el planeta De los locos No, ya sé quién es Cera El cerita de Tornado Siempre Un chiste Un chiste que frenesco No es para ser Tro pendejo Por eso me reí Me reí anticipadamente Del chiste Entonces Porque ya sabemos Que las ciudades son Este Jacinto Ah, sí, claro Jacinto Pero es donde Jacinto Es la base Donde se desarrolla Todo el primer día Ajá Bueno, hay varias ciudades Bueno, varias Padillón Este Pero, por ejemplo ¿Cómo llegaron a Cera? ¿No? De ahí ¿Cómo fue la pelea De todas las Las naciones Que estaban en Cera? Entre los humanos ¿De dónde salieron los locos? ¿Quiénes? O sea Eso sí, más o menos Nos lo explican Que salen debajo de la tierra No, no, no Sí, de dónde salen Sí, pero ¿De dónde fallan? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo surgieron? ¿O por qué chingado? ¿O la reina Mirra? Y también es importante Que nos expliquen Estaría bueno Que nos expliquen ¿Qué relación hay con Mirra Y el papá de Marcos? De ahí nació la hija De Mirra O sea que es su carnal O sea que es la mamá Yo creo La mamá de Jay Phoenix Sí, ¿no? A ver Vamos a ver Si el papá de Marcos Se metió con Mirra Y tuvo una hija Sería la hermana Sería la hermana de Marcos Entonces sería la mamá Del DJ Exacto No, no la mamá La tía La tía Ah sí, la tía Oye y también Otro tema bien importante No Sabes que también quiero que nos expliques Tía mamá La tía No, no la tía No, no mamá A ver ¿Por qué el Griffin es bien puñal? No, a veces sabemos por qué Pero No, no, no Esa película sería un fracaso ¿Sí? Sí Sí, sería como ver este Triunfos Robados 90.000 O la de Skyrimovil 6 La de la 7 La 7 Así todo un fracaso Igual Porque hicimos Gays Mer Chronicles Ajá En Mamo X Eso que es No, el Mama X El Mama X Sí, claro Y pues bueno Entonces ese sería tu Recomendación Ay no Que de The Last of Us Que perdón Ya cambié Que la que sería que saliera Que saliera Sí, también una película No es que no de otro juego Sí, sí Sí, porque Y aparte el juego No creo que salga este año O sea que nos la vamos a pelar ¿No? No, no, no creo Y yo esperaba que sí saliera En este año Olvida De mí te acuerdas Ya The Strange Tampoco ni en este año No, no De hecho yo siento Que va a ser lo mismo Que Saving Hill Va a ser un Mario Madre ¿Crees que lo cancela? Sí Yo también siento O lo cancelan O sale para Play 5 Y si sale Va a ser una porquería Sí, porque lo va a decir ¿Sabes qué? Va a llegar Sony Y va a decir ¿Sabes qué güey? Ya estoy hasta la madre Ya estoy hasta la madre No mames Ya te gastaste un chingo de dinero La neta me arrepiento Ya sé por qué Conami te mandó a la verga No le va a decir eso Pero lo va a pensar Güey Sí le van a decir No, así lo van a decir Te mandó a la verga Que te hacemos Porque Conami Lo dijo Que te mandara a la verga ¿Verdad? ¿Por qué haces Pasas de verga? Te hiciste puras Chaquetas mentales Con tu chingerea No, mames ¿Cuánto da? No, le habré soltado Ya, le habré dicho Firoco, ya me estás peor Que los Estos papás Este, pedo Pedorías Sí Imagínate O sea, aquí en qué pinche cabeza En la actualidad En la actualidad Se le ocurre Poner a un hombre Como Norman Embarazado Con un chamaco En su vientre ¿Sabes qué? No, a lo mejor no embarazado Pero se ve que Yo siento que esa madre Como que Norman Reedus Cuando se ve que El bebé está dentro De cuerpo Yo creo que está alucinado Porque si te das cuenta En un tráiler Tiene el El feto En una Como una capsulilla Y se ve que Me recuerda mucho A una película Que se llama El exterminador No, del Arnold Schwarzenegger Que una vieja Contrata a un güey Para que le ayude A transportar Creo que lo engaña Tiene una mochila Para no hacerte la larga Y al final Transporta a un bebé Un bebé Como una Sí, se llama El exterminador Nada que le contamine Algo así lo relaciona Entonces Este, Marcos Este, Ron Norman Reedus No sé cómo se llama En el juego Supongo que La misión es transportar Ese feto O es algo importante Entonces yo siento que Cuando se lo imagino O bueno Cuando se siente Que está en el estomago Se lo está imaginando Pero quien creó Esa escena O sea ¿Dónde surgió? La vida de retorcita De Kojima De Kojima Y antes Si que no La cara fue Del feto No fue de Guillermo del Toro O de Guillermo del Toro No, no Muchas Muchas pederastas Bueno, no pederastas Muchos depravados Y bueno Como Fido Kojima Es de los que les gusta A ciertos Jotos Pues imagínatela Hay un dicho que dice Que Dios los hace Y ellos se fundan Muchos Jotos Depravados Que asco me dan Que asco No, no, vámonos Ya por eso Escucha las curiosidades Ya va Oye Ya no voy a decir eso Horta que me acuerdo Ya no voy a decir Horta que lo voy a decir No es rápido A ver reclama Ya no voy a decir Ya vámonos ¿Por qué no? Pues no sé Alguien como que también Lo dijo Ya bueno Yo lo dije Ah, o sea que te ofende Que yo lo diga Sí, nada No, no De hecho yo te la robé Porque dije Ah, me gustó ese Para escribirnos del podcast Sí, no, no sé No me molesta Pero como ya ve Que lo dices tú Y vaya No, digo Pues la parte chiste Es cuando lo dices tú Pero como casi no dices Es como Ah, perdón Es como ¿Cómo lo dicen? Un tributo Un tributo A que no estás A tu ausencia pues Oye, sí No, no lo había pensado Está bien Por eso lo digo O sea, no me arrobo Otras frases que has hecho Nunca en otros No, no, no No dice que me aburrí Como cada kilo Pero me refiero a que dije Ay, no, ya, ya No, pero sí O sea, luego comiense De que hay aguas Aquí sí de Changito Y esa es su frase Oye, yo, vámonos Es que ya, vámonos Así es No, no es cierto Es más Cámaras y micrófonos Para Changito Ya para despidarnos Ahí está Díganos Ya, vámonos Ya, ya Larguémonos de aquí Sale pues Muy buenos Ay, cámara Bye, bye Y yo creo no es Pues nada, no es cierto Saludos por el Saludos por No, no es cierto Ya nos vamos de aquí Larguémonos de aquí Vale, la rodancia Y síganos en nuestros Demás Podcasts Este Videos Gameplays Este Este Aunque sea con el puto de Crefe Oveando Pues ya qué Sí Cabra chavos Me despido Yo soy Changito Ya me dejaste triste No, no es cierto No Nos vemos Chang Ya nos vemos Chang No No, bueno Estás enamorado de ti Sí, soy narcisista también No, no es cierto Sale chavo Nos vemos ya Me voy Movil aquí Tu frase Larguémonos de aquí Va Vámonos Chalo Chalo ¡Gracias!